Hay la ecuación del lugar geométrico del centro de una circunferencia que es tangente a las circunferencias a, x cuadrada más y cuadrada igual a 9, b, x cuadrada más y menos 3 al cuadrado igual a 64, en la forma como indican las circunferencias punteadas de la figura. Aquí tenemos la figura, se tienen aquí dibujadas la circunferencia a, x cuadrada más y cuadrada igual a 9, que tiene su centro en el origen, y la circunferencia b, que es esta, que tiene su centro en el punto 0,3. El radio de la circunferencia a es la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y el radio de la circunferencia b es la raíz cuadrada de 64, que es 8. 8 es la distancia de este punto, que es el centro de la circunferencia b, hasta la circunferencia. 8 hay desde aquí hasta aquí, de 3 a 11 hay 8, 8 unidades hay también desde aquí hasta aquí. Se tienen aquí circunferencias tangentes a la circunferencia a y a la circunferencia b, esta es una de ellas. Son circunferencias punteadas, aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, pero hay una infinidad de circunferencias tangentes a a y a b, en esta forma. Este punto es el centro de esta circunferencia, este es el centro de esta, este es el centro de esta, este es el centro de esta. Hay una infinidad de circunferencias, entonces habría una infinidad de puntos de estos, que son los centros de esas circunferencias. Si esos puntos de la infinidad de circunferencias que se pueden trazar de esta manera, se unieran, formarían una curva, pues queremos la ecuación de esa curva. Repetimos, queremos la ecuación de la curva que describen los centros de las circunferencias que se pueden trazar de esta manera. Vamos a encontrar la ecuación de ese lugar geométrico. Vamos a tomar como referencia una de las circunferencias, vamos a tomar esta. Al centro de esta circunferencia, vamos a llamarle h, k. Si trazo una línea vertical, la distancia desde el origen hasta aquí es h. Si trazo una línea horizontal de este modo, la distancia desde el origen a esta marca es k. Son las coordenadas del centro de esta circunferencia. Voy a trazar una línea que va del origen a ese centro. A la distancia desde este punto hasta el centro, voy a llamarle d1. Es obvio que d1 es el radio de esta circunferencia. d1, pues, es la distancia desde aquí hasta aquí. La distancia desde aquí hasta aquí es de tres unidades. Eso es obvio. Es el radio de la circunferencia a. Ahora voy a trazar una línea que vaya desde este punto, que es el centro de la circunferencia b hasta el centro de esta circunferencia punteada que tomé como referencia. Esta línea voy a prolongar esta línea hasta acá. Hasta llegar a la circunferencia b en la misma línea. A la distancia que hay desde este punto, que es el centro de la circunferencia punteada, hasta este punto, voy a llamarle d2. Es obvio que d1 es igual a d2, porque d1 y d2 son el radio de la circunferencia punteada y son iguales. Esta distancia es la misma que esta distancia. Es el radio de la circunferencia punteada. Lo que voy a hacer es expresar esta ecuación en términos de h y de k, que son las coordenadas del centro de la circunferencia punteada. Y eso me va a dar la ecuación de la circunferencia que me piden. Así de simple. Ya que la tengamos, la vamos a expresar en términos de x y de y, porque las ecuaciones de los lugares geométricos se suelen expresar en términos de x y de y en la geometría analítica. ¿Cuánto es d1 en términos de h y de k? D1 es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y es la diferencia entre la distancia que hay desde aquí hasta aquí y la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿La distancia que hay desde aquí hasta aquí cuánto es? Bueno, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Ese triángulo rectángulo tiene este cateto que mide h y este cateto que mide k. La distancia desde aquí hasta aquí es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y sería, ¿cuánto? La raíz cuadrada de esta distancia que es h elevada al cuadrado más esta distancia que es k elevada al cuadrado. Esta es la distancia desde aquí hasta aquí. Si a esta distancia le resto esta distancia, obtengo d1. Y esta distancia es de 3. Es el radio de la circunferencia a. Esto es de 1. Eso debe ser igual a d2. ¿Cuánto es d2 en términos de h y dk? d2 es la distancia desde aquí hasta aquí. Es la distancia desde aquí hasta aquí. menos la distancia desde aquí hasta aquí. Eso es de 2. La distancia desde aquí hasta aquí es el radio de la circunferencia b. Que sabemos que es de 8 unidades. Ya lo dijimos. Es la raíz cuadrada de 64. Es la distancia desde aquí hasta aquí. A esas 8 unidades le resto la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Es la distancia entre dos puntos. Entre este punto que tiene coordenadas 0,3 y este punto que tiene coordenadas h,k. Entonces voy a aplicar aquí la fórmula de distancia, que es una raíz cuadrada de la coordenada en x de este punto que es h. menos la coordenada en x de este punto que es 0. La coordenada en x de este punto es 0. Al cuadrado. Más la coordenada en y de este punto que es k. menos la coordenada en y de este punto que es 3. Esto al cuadrado. Esta raíz cuadrada es la distancia desde aquí hasta aquí. Esto es la fórmula de distancia. Entonces, si a 8 unidades, que es la distancia desde aquí hasta aquí, le resto esta distancia, que es esta, me da de 2. 8 menos esta raíz es de 2. Aquí está el igual para indicar que de 1 es igual a de 2. Esto que es de 1 es igual a esto que es de 2. Esta es la ecuación que me piden. Fue fácil de obtener. Esta es la respuesta para el problema, pero la vamos a describir en términos de x y de y. Y también a simplificar. Es obvio que para esta circunferencia específica, la h y la k son constantes. Pero nosotros queremos la ecuación que describa todos los centros para todas las circunferencias que se puedan trazar de esta manera. Entonces, h y k serían variables. h es la coordenada en x del punto, que es el centro de la circunferencia, y k es la coordenada en y del punto, que es el centro de la circunferencia. Entonces, vamos a poner x y y en lugar de h y de k, respectivamente. La ecuación quedaría así. Vamos a simplificar esta ecuación. Primero, vamos a pasar este menos 3 de este lado como 3, que se sumaría con este 8 y nos daría 11. Acá queda esto. Y acá dijimos que queda 11 menos... Esto es x menos 0, que es x, al cuadrado x cuadrada. Para simplificar esta ecuación, vamos a elevarla al cuadrado a ambos lados. Acá se cancela esta raíz con este cuadrado y queda... Y acá tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. 11 al cuadrado. ¿Cuánto es? 121. Luego, esta menos raíz la voy a elevar al cuadrado. Menos al cuadrado es más. La raíz al cuadrado se cancela. La raíz con el cuadrado me queda el subradical. Estoy desarrollando el binomio al cuadrado. Me queda aquí más estos términos. Luego, voy a escribir aquí el doble de 11 por esta menos raíz. 2 veces 11 por menos raíz. Sería... 2 por 11, 22. Por menos raíz, sería... Menos 22 raíz. Esta x cuadrada se puede cancelar con esta x cuadrada. 說. Acá quedaría... encias que matas. Y así quedaría... 1. 2. El cicloorama de 2. Y, 3 al cuadrado 9. Ahora observo que esta Y cuadrada se puede cancelar con esta Y cuadrada. Y, 121 más 9 es 130. Queda acá 0 igual a 130 menos 6Y. Sí, esta Y cuadrada y esta Y cuadrada se cancelaron. Entonces, acá quedó 0. 121 más 9 es 130 menos 6Y. Luego esto. Ahora lo que voy a hacer es pasar este término, esta raíz, de este lado con signo cambiado. Acá quedaría más 22 raíz. Esto es igual a, la ecuación se puede dividir entre 2. Entonces, vamos a dividirla. O sea, multiplicarla por un medio. Acá queda 11 raíz. Ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado a ambos lados para que se elimine esa raíz. Y obtengo 11 al cuadrado 121. Ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado, ahorita lo calcule. De hecho, ahí está en la pantalla todavía. Raíz al cuadrado. Se cancela la raíz con el cuadrado. Me queda el subradical que multiplica a este 121. Acá voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Ocupo 65 al cuadrado. ¿Cuánto es? Luego, 65 por menos 3y y luego por 2. 65 por 3, por 2. Sería aquí menos. Es el doble de 65 por menos 3y. Me da esto. Dos veces 65 por menos 3y. Luego, más, pues el cuadrado de 3y, 9y al cuadrado. Nos falta desarrollar de este lado. 121x al cuadrado. Aquí puedo desarrollar y luego multiplicar por 121. Y al cuadrado por 121, 121y al cuadrado. Luego, y por menos 3 por 2 es menos 6y por 121. Y al cuadrado por 121, menos 726y es menos 6y, o sea, y por menos 3, menos 3y por 2, menos 6y por 121. Entonces, esto es lo que va a la izquierda de la ecuación. Y a la derecha tengo esto. Voy a seguir arriba. Estos términos los voy a pasar de este lado con los signos cambiados. Y de una vez voy a hacer las operaciones adecuadas. Tengo aquí 121x cuadrada. Luego aquí tengo 121y cuadrada. Pero este 9y cuadrada pasa a restar. Entonces sería 121y cuadrada menos 9y cuadrada. 121 menos 9 es 112. Sería entonces aquí más 112y cuadrada. Repetimos. Este término pasa para acá como menos 9y cuadrada. Más 121y cuadrada me da 112y cuadrada. Ahora, aquí tengo menos 726y. Este término pasa a este lado como 390y. 390y menos 726y. ¿Cuánto es? Lo voy a hacer con la calculadora. 390y. 390y. Menos 726y. Ahora, quedan los números. El 1089 y el 4.225. Este pasa para acá como menos 4.225. Y el 5.225. 5.225. Menos. Más. Me da menos. Acá de este lado queda 0 Esa es la ecuación Voy a ver si se puede simplificar Un poco por lo menos Este 121 es divisible entre 11 Porque es 11 al cuadrado 11 es un número primo Entonces para que esto se pueda simplificar Estos números tienen que ser divisibles entre 11 El 112 No es divisible entre 11 Entonces eso no se puede simplificar más Vamos a dejar la ecuación así Esa sería la respuesta para el problema Esta ecuación tiene la forma de la ecuación de un elipse O sea, es una ecuación como esta Pero usted sabe Una ecuación como esta Claro, aquí no hay término en X La D sería 0 Pero una ecuación como esta Puede representar también un punto O ningún lugar geométrico Lo que vamos a hacer ahora Para averiguar si esto es realmente un elipse Es graficar Con un programa de computadora Graficamos esta ecuación Y nos da lo que usted tiene en la pantalla En este momento Vea que si se trata de un elipse O sea que si se unieran los centros De todas las circunferencias tangentes Que se pueden trazar A y a B de este modo Como está indicado en la figura Si se unieran todos esos centros Se formaría una curva Que sería una elipse Y eso es lo que Nos da la gráfica de esta ecuación Una elipse Entonces esta es la respuesta Para el problema Gracias por ver el video